A.B.C. 3340 presenta las noticias. Tascaluza recuerda a sus víctimas. La ciudad de Tascaluza organizó una vigilia para recordar a las personas que fallecieron durante los tornados que rozaron una gran parte de la ciudad. Esta vigilia se realizó en la plaza principal del municipio de la ciudad y los nombres de las 43 personas que fallecieron fueron leídos en voz alta. Una enorme multitud encendió sus velas utilizando la vela de la esperanza que presentó el alcalde. Cada nueva llama parecía representar el crecimiento de optimismo para el futuro. La población de Tascaluza está decidida a reconstruir. Y como de costumbre, el alcalde Walt Maddox alentó a todos a continuar dedicados al trabajo y a la recuperación. La noche terminó con una presentación de video muy emotivo que mostró el principio del tornado que fue monitoreado en Skycam de Tascaluza y con otras imágenes que empiezan a indicar el proceso de la recuperación. El video terminó con la palabra, este trabajo continuará. Joven detenido por pelear en Alabama Adventure. La policía de Bessemer actuó rápidamente a un llamado que hicieron las autoridades del parque acuático Alabama Adventure después de que un grupo de jóvenes empezaron a pelear. Algunas de las personas que estaban vacacionando en el parque dijeron que no saben qué empezó la pelea, pero inmediatamente los empleados de seguridad del parque procedieron a contenerla. El director del parque, AJ Randolph, dijo que agradeció la pronta intervención de la policía y que el parque cuenta con todos los mecanismos de seguridad necesarios para que sus visitantes tengan una experiencia placentera. Algunas de las madres de familia dijeron que estaban preocupadas porque esto nunca antes había ocurrido en el parque y que están asombradas de que los jóvenes estén arrestados por empezar actos violentos. También dijeron que además los jóvenes están nerviosos por todas las desgracias que han ocurrido en Alabama y que esta probablemente es la razón de su agresividad. El parque continúa operando con normalidad y con los mecanismos de vigilancia y seguridad necesarios. Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV con el auspicio de McDonald's, Coca-Cola, Alabama Power, AL.com y ABC 3340. También puedes sintonizarnos en holalatinoradio.com. Y no se olviden, nos vemos en la cuarta fiesta de la aventura en Alabama Adventure el domingo 19 de junio. Venga a celebrar el Día del Padre con toda la familia. Llene su coche con 6 personas y llegue hasta Alabama Adventure el domingo 19 de junio. Un regalo excepcional. Solamente 50 dólares, más impuestos y toda su familia podrá ingresar al parque más divertido de Alabama. Este es el quinto año que Alabama Adventure recibe a la familia hispana con un evento espectacular. Ustedes ya saben cómo llegar. Todos están invitados a la fiesta de la aventura el domingo 19 de junio. ¡Suscríbete al canal!